Ritmos de salsa, bachata, merengue y chacha sonaron fuerte en el Centro de Música de Strathmore durante la competencia anual de baile latino en MCPS. Cientos de estudiantes de 16 escuelas secundarias practicaron luego de la escuela por varios meses para estar listos y brillar en el escenario. Todas las escuelas reciben una invitación al principio del año escolar, este año tuvimos 16 respuestas de que querían competir, siempre empiezan la segunda semana del año escolar a practicar y es un reto pues porque son nuevos, muchos de ellos son nuevos en la escuela secundaria y es algo nuevo para ellos, algunos practican tres veces a la semana, otros dos, otros siete veces a la semana y eso se nota en la tarima esta noche. Los estudiantes que participan en los clubes de baile deben mantener un buen promedio académico para poder ser parte de la competencia. Algo que para mí es muy importante ser parte de Titanes Salseros para los muchachos, no es solamente las prácticas después del colegio, pero también mantener las calificaciones, verificar cómo les está yendo, si tienen trabajo que no han completado y todas las semanas tenemos Study Hall donde nos reunimos a la hora del almuerzo y revisamos esas calificaciones porque eso es lo más importante, son estudiantes primero y bailarines segundo. Como siempre los ensayos siempre han sido un gran trabajo, muchas horas de estar bailar y bailar y bailar y pues con balancearlo con las clases, pues yo no sé cómo lo hago, pero siempre he tenido eso de que trato la manera de tener unos buenos estudios mientras tengo buen trabajo bailando. Además de las destrezas de baile, los estudiantes desarrollan destrezas de liderazgo, disciplina y trabajo en equipo. Es tan importante, especialmente ahora, cuando tantos jóvenes están detrás de una computadora para poder hacer ejercicio, pero también pasar un tiempo bueno con sus amistades, con sus amigos y aprenden cómo hacer metas y eso también es bien importante, así que es una actividad especial para la familia entera. Me encanta bailar, a mi familia le encanta bailar y especialmente bailar música latina. ¡Gracias!